Fauder, que llague de pan e de vin. La y soleil, curre, vej, la vilo, aquel y cual y costó long. Al hospital verás muy buen, cual afí tu taco desfilo. May dins luchan lo pasan es rey, e sent con mayurus que no se cree. Busque lo paso may galiero, may libro que lo pasan. Cuando se leo cromo la sangre, el todo descalto en su llero. Y dins iber, cuando la neu tomó a flor, de paio en muflo del garnisis club. Y trabaja de terror, se escucho duro, cuando son las. De buen matí, boto colas, y cuando se vestí, despegó. Todo pasa de abajo manecado. Simón, le autor, en fanfera, tocó. Le paisán no lo fa auto saupre. Conéce el tiempo en el trabajo. Conéce cual alumno lo hace. Cuero latero, porra saupre. Un buen coito que fuga temporal. Por leo, por la semenso, el ou veu blat de dieu. Limusí pasa sur la raco. Emel imaxión destamper. También us levón la capé. Per dieu, vira sapusso gaco. May rebusa de si pate bugué. So prena en ju en plega, nos tidre. Venga que ju que totisaje en sindicatos a reunir. Totis d'acord per mantenir nuestro provencio así su sage. Libragetian, alifalibustier y conciliant de changa de mestier. Gracias.